Delgadina Levantate delgadina, ponte a tu agua de cena Que vamos a ir a mesa a la ciudad de Morelia Cuando salieron de mesa, su papá les platicaba Cadena, hijita mía, yo te quiero para la mar No permita Dios del cielo ni la reina soberana Es ofensa para Dios y traición para mi mamá Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua, que de se me estoy muriendo Música Un dancero son sacriado, llévenle agua del cadena Y el vaso sobre el dorado, el vaso de cristal de China Cuando le llevaron el agua delgadina estaba muerta Tiene sus brazos cruzados, tiene su boquita abierta Música La cama de delgadina, de ángelesa está rodeada La cama de rey, su padre, de demonios apretadas Música Y ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina Y se acaba cantando un verso de la delgadina De las canciones viejitas, mis amigos, pero bonitas Se llama La Delgadina Viejito se dice Música Música Desde muy niño, quedo sin pan Porque un cobarde se lo mató Música Fue limpia vidrio, vaya en su tierra Y ya como pudo sobre el salón Música Música Mil cosas malas hizo en su infancia Y en ocasiones hasta como Música Pero su madre con sus consejos Del mal camino lo rescató Música Música A los veinte años se fue para el norte Que en poco tiempo empezó a vender Música Primero gramos, luego pedazos Y después kilos hasta de hacer Música 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 En poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Música Música Traía una troca muy bien arreglada Le dio dinero a toda la gente Música A su viejita Le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Música Música Varios millones Pagó el muchacho Por una casa que le compró Música Música A los amigos le da la mano Y a las mujeres le da su amor Música 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 A los traidores le da pa' bajo Y a la parrata le da su amor Música Música Y en pocos días salió en la prensa Y un hombre bueno a toda leyenda se encontró Música Música Eran los restos del asesino Música Y un día su padre le arrebató Música Música No digo el nombre porque no fue Pero algún día se los diré Música Yo soy nativo de Sinaloa Tierra que nunca yo olvidaré Música Se lo enviamos se dice Música 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 A la edad de catorce años Al lado de mi mamá Música Me gustaba ir a los bailes Agarre la libertad Música Música Cuando yo tenía a mi novia Mi mamá no la quería Música Día con día me preguntaban Que si no la aborrecían Le conteste a mi mamá Como la iba a aborrecer Música Si le di mi corazón Antes la empiezo a querer Música Música Dos años Dure casado Y paso una vida amargada Música Me abandono mi mujer Por una de la paseada Música Música Cuando yo me voy a casar Se me olvidó la doctrina Música 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 A la edad de catorce años Cuando el amor es sincero Música En las canciones viejitos Mis amigos A la edad de catorce años Ahí quedaron complacidos Música 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 Y en ocasiones la había mirado cuando salía a comisión Y le decía hoy es tu niña, me ha robado el corazón Señor teniente, no diga eso, porque hasta miedo me da Amar de todo, yo soy chiquita, todo sea en Navidad Cuando ya vio que era imposible, que van a venir a lo que hiciera Digo a su gente, yo me la llevo, aunque por ella me la llevo Al poco trechón que he caminado, le puso vestido de hombre Si te preguntan cómo te llaman, tú te pones otro nombre Ya me despido, linda morena, del estado de Sonora Tengan cuidado, mientras exista el gallo no me incomoda Ahí quedó Balvinita por acá, de las canciones pequeñitas, pero bonitas Disco móvil, sonido, dice por acá Claro que sí, los han dado a Flames, con mucho gusto Seguimos, contaciéndoles, con mucho gusto, dice Todos menos tú, saben que te quiero Que por ti yo vivo y que por ti yo muero Todos menos tú, ya lo has notado Que no soy el mismo y que tú me has cambiado Que estoy enamorado, que estoy a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas, por ti las dejé Ya no tomo, ni siquiera sé Ya no fumo y hacer ríos mi pez Ya no salgo, ya no daré el rol Mis amigos, me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar Esa virtud Que no sé mi vacío Hoy mi vacío Hoy eres tú Todos menos tú, saben que no puedo Porque con el caso, aunque me cueste un dedo Hoy estoy enamorado, pensando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas, por ti las dejé Ya no tomo, ni siquiera sé Ya no tomo, ya cerré mi pez Ya no salgo, ya no daré el rol Mis amigos, me dicen mandilón Déjate amar y déjame estrenar Esa virtud Que no esté mi vacío Hoy mi único vicio Hoy eres tú Ahí quedó Mi único vicio Todos menos tú Claro que sí Saluditos para los novios Ay, qué bonitos oídos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi raño Aunque sea un poco araña Ya se irán acostumbrados Esa boquita resueña Colorcito de sandía Ay, si Dios me da licencia Solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos Cuando me hagan compañera Esa es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rayo Qué bonito, qué bonito, qué bonito Pérez Arriba yo para sonar Yo que viví como arrante Yo que viví como arrante Yo no quiero andar rodando Desde mañana en adelante Poco a poco iré campeando Para ser feliz y amante De la que hoy estoy mirando Esa es la mujer de mis sueños Esa es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rayo Que las canciones viejitas mis amigos Se llama es bonita y es de rancho Poblacitos Que dice Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Que sea de pasadita Ver que un diablo reclama Si le dije a mi chula Que ayer por la mañana Mi chula me contestó Que son de mi comanda Para todo lo que quiera Hablando una palabra Más cumple lo que digas Después mañana se habla Mi chula me contestó Mis sentimientos mandan Para todo lo que quiera Toda la última palabra No más cumple lo que digas Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Mis palabras escrituras Los que me sobresuelten Consiguiendo el corazón Que cueste lo que cueste Vamos a seguir conversando Con mucho gusto Música 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 Y si te vienes conmigo Será la novia del pajarillo Música 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 La seña yo puedo darte Puedo llevarte, vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la dueña del pantarillo Y dice quiero cantarle los ojos tan negros, tan negros y dice Quiero cantar esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a esos lados que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ángel, la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Quiero cantar a esos hombros tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a esos lados que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ángel, la mujer que más quiero Mi luna, mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Y dame un beso de amor Sé que sin tu beso de amor Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Y me comprende como tú nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Ya no te quiero, ya no me busques Sigue tu vida, yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no te tengo el amor que te tenías Ahora le pruebe, saca la billeta, saca la billeta Pues ya tengo un amor que si me quieres Y me adoro con locura y compasión Y me comprende como tú nunca lo hiciste Por eso yo entregué mi corazón Vamos a seguir descomerciendo con mucho gusto Y quédate conmigo esta noche Con las cosas, cantaré canciones que dicen cosas bien Y quédate conmigo esta noche Que compartamos juntos en su magia, mi creencia Y que yo tengo conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más Y el que gane destapa la champaña Se queda esta mañana, ven que te voy a enseñar Esa que no es cero, que ven en el cielo Esa que concedió tremendo todo A él yo le pedí Esta noche viniera si cualquiera estuviera Y dijera si Al vuelo cero Al vuelo cero Mientras que yo en mi no te repite Que te quiero Y yo le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que seas feliz Al vuelo cero Al vuelo cero Mientras que yo en mi no te repite Que a ti se te realicen Yo le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que seas feliz Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que seas feliz ¡Avanzamos, avanzamos! Morerita, de ojos negros, dime cuándo, dime dónde te puedo ver Padecite mil cositas, que te van a sorprender Morerita, tú no sabes, lo que sufro, lo que lloro, por tu querer Y por eso quiero verte, para hacerte lo saber Morerita, cantadora, tu respuesta, quiero ahora, mi pobre alma, te lo implora Morerita, tú no sabes, lo que sufro, lo que lloro, por tu querer Morerita, cantadora, tu respuesta, quiero ahora, mi pobre alma, te lo implora ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Con esto que dice! ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Si mi vida es solo tuya y solo tuya? No he pensado yo jamás abandonarte Si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Si mi vida es solo tuya y solo tuya? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso Eso, eso, no se escucha, hombre, que bárbaro Dime Dios mío, ¿por qué renié? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si te molesta mirar pa' arriba, ¿por qué me diste el bajo lugar? Es que mis manos están vacías Y aquí no pienso volver a amar Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logra, nunca se ríe Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado Por que mi tierra no he vuelto más Por ser de abajo me desgraciaron Y pillotearon mi dignidad Y pillotearon mi dignidad Y pillotearon mi dignidad Más vale un año de banca de gordanza Que siempre perro en cualquier lugar Si no lo siguen sin suerte Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me mueres Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Las canciones viejitos mis amigos Se la vimos con mucho gusto, dice Compadre, tengo ocho días Que me la pasó tomando Por una novia que tengo Y que me la andan volando Con un golpita que vino Del estado de Durango Ayer me mandó una carta Donde me mandó avisar Que a las once de la noche Se la llevan a embarcar Que si de veras la quiero Que se la vaya a quitar Música Música Ya mandé, pedí esa mano No me la quisieron ya Dicen que dicen sus padres Que de hambre la hay de matar Que si de veras la quiero Que se la vaya a quitar Padre, ya me despido Dispense en lo malgastado Música Aquí terminan los versos De este pobre enamorado Que por no tener dinero Perdió lo que había ganado Música Me quedaron los ocho días Tomando plebes, claro que sí Música 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 Toma esta rosa Y este beso Yo no te quiero Con este abrazo No me olvides Cuídate No le hagas caso A otro jardinero Que te dé rosas Que abres cabezas Me diga mi alma Cuando te quiero Tú sabes que por eso Y para eso Aquí estoy yo Música Tú estás muy linda Yo no te quiero perder Tú eres mi vida Y sabes bien Cuando te quiero Por eso mismo Yo te pido Que te cuides No le hagas caso A otro jardinero Que te dé rosas Te ofrezco a veces Te digo a mi alma Cuanto te quiero Tú sabes que por eso Y para eso Aquí estoy yo Música Tú estás muy linda Tú estás muy linda Yo no te quiero perder Tú eres mi vida Y sabes bien Cuando te quiero Por eso mismo Yo te pido Que te cuides No le hagas caso Por ahí A otro jardinero Que te dé rosas Te ofrezco a veces Te ofrezco a veces Te diga mi alma Cuanto te quiero Tú sabes que por eso Y para eso Aquí estoy yo Que te dé rosas Te ofrezco a veces Te diga mi alma Cuanto te quiero Tú sabes que por eso Y para eso Aquí estoy yo Música De las canciones viejitas Mis amigos Quiero cantar De esos ojos Tan negros Porque yo quiero Música Quiero decirles De esos ojos Que si no me besan Me muero Música Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Son de ella Que la mujer Que más quiero Mi luna Mi estrella Música Música Acércate más a mí Y dame un beso De amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso De amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Quiero cantarle a esos ojos Tan negros Tan negros Que yo quiero Que yo quiero Quiero decirles De esos lados Que si no me besan Me muero Música Mi pensamiento Mi vida Y todo mi amor Son de ella Que es la mujer Que más quiero Mi luna Mi estrella Música Acércate más a mí Y dame un beso De amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso De amor Y quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Ahí quedó Para María Esté Música 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 En las cantinas quedó mi primavera Me eché a los vidrios y a la perdecidad por una ingrata Trasto de abandonarme ahora Solo me quedan la pena y el dolor Y yo le dije con suplica sin pena No me abandones, no desprese mi amor linda morena Trasto de abandonarme ahora Solo me quedan la pena y el dolor Arriba a Sonora Yo no he querido dinero y ningún más Pero tampoco se aborrecerá mi amor muy engranda Trasto de abandonarme ahora Solo me quedan la pena y el dolor Avanzamos, avanzamos Me voy a ir Aunque sin verte se me parta el corazón Pobre de mí Si ya no tengo las carezas de tu amor Pa' qué insistir Si a mi cariño no te has de corresponder Pobre de mí Pues ya ni modo me toco la de perder Sé que la ausencia no hay remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme a incriminar Y si algún día te llego a ver con mi renal Sé que de ser los mataré Sé que la ausencia no hay remedio pa' olvidar Sé que la ausencia no hay remedio pa' olvidar Sé que la ausencia no hay remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme a incriminar Y si algún día te llego a ver con mi renal Sé que no hay remedio pa' olvidar Sé que de ser los mataré A quien ocupe mi lugar De las canciones viejitos mis amigos Ahí quedó, me voy a ir, claro que sí Para más esperanza Se lo enviamos, se dice Me dejaste con el alma en tristecida Y te llevaste la inquietud de mi asistencia Y en mi pecho el rastro no te dirá Con él, recuerda inolvidable de tu ausencia Te di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un penar profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Saluditas Buenas parejitas que nos están bailando Saludos Muy mucho gusto Y arriba El otro amor me ha de traer la calma He de encontrar posadas y sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y recorrer Yo sé muy bien que nunca te seré mía Sin tu cariño para mi es indiferente Sin embargo yo te quiero todavía ¿Por qué no puedo borrarte de mi mente? Vamos a seguir les complaciendo Con mucho gusto Avanzamos Y seguimos Seguimos Se dice De las canciones viejitas Con mucho cariño Para todos ustedes Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una vaceta y pencha que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por lo demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas, un solito que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién llorará por ti como yo al voltear? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Por demás no echaré contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién llorará por ti como yo al voltear? De las canciones viejitos mis amigos ahí quedaron complocidos Se llama Siempre pensé que el envidio era un sentimiento errado De repente en mi vida te envidia se me llena Tengo envidia la noche, la noche que vela tus sueños Tengo envidia la noche, la noche que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento que Pero es así se me llena Siempre pensé que el envidio era un sentimiento insano Y de repente la envidia yo Cuando soltamos la mano Tengo envidia del silencio Cuando te quedas callado Tengo envidia y quisiera ser De tu feliz carcaja Tengo envidia la noche, la lluvia y el viento Que el fin de cuentas hoy comprende la envidia Ay, qué bello sentimiento Ay, qué bello sentimiento Las canciones viejitas pero bonitas del señor Joan Sebastián Con flecitas La envidia Mechudo, ¿cómo anda? Sáleles, avanzamos La canelera y la abeja negra por ahí Con solicitado Con mucho gusto dice ¡Ven! 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 !Ven! ¡Ven! 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 que las ganas de mi bortona y la perdí. Esta mano ya mi vida está postada, y si la pierdo nadie puede reprocharme, y al fin y al cabo no más la traigo prestada. Dorme del mundo nada malo de mi agrado, y no me quejo por ella estoy pagando. Adiós las flores por las miles que me dieron, perdónen vida por lo que no me perdonan. Hay que dar la complacidad como para casa y no. Échale que para favorito. Vamos a seguir complaciendo como chavos, avanzamos. Las caneleras también dicen pedacitos de cada uno, pero avanzamos. Para complacidad. Y dice... ¡Suscríbete al canal! No serán, pero parecen las que traigo en mi lenta. No te quiero ver con otro niquel de candelera. Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras. Si hay alguno que sabe que ellos cantan en la boya. Traigo pan, que el grifo aquí ya se indroza en la pistola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domingo 20 de mayo del año 73 Mandaron a Chema Arroyo, rico y goberna la vida Muy buenos para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se reía de la bolondra, era amigo del gobierno Fue enamorado en su escura, fue traicionado en terreno Y un bella y el lolo cuando estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, llegó y le puso a tomar Lo de hecho y hecho en amor, por él murió en la corada En rafagó disparó, su repleto de miedos Se encontró el que le pegó y que lo perdoné Dios Chema Arroyo se murió, pero él también contestó Avanzamos, avanzamos, dice Chema Arroyo Chema Arroyo Chema Arroyo Chema Arroyo Como ando trabajando y con certeza tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo Sin enemigos y el gobierno Con los poquitos que tengo yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada debo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Además de ser sincero, demuestro ser caballero Salve, avanzamos ¿Cuál quieres, Irma? La última Salve, avanzamos ¿Cuál quieres? Salve, avanzamos Salve, avanzamos Música Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me tocan a la crema, después el niño perdido y por último el torito y a verán como se brinca, ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me tocan a la crema, después el niño perdido y por último el torito y a verán como se brinca, ay 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 mamá por Dios Música Me dices enamorado, pero de eso nada tengo, me dicen que soy un hombre, un negro pero con suero, porque si me brinca un gallo, no me le raco a la morda, ay 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me tocan a la crema, después el niño perdido y por último el torito y a verán como se brinca, ay 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 Avanzamos 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 y dice Avanzamos y dice Una más hombre, ¿cuál pidieron por ahí? Una pilón hombre Un pedoncito y ya nos vamos con estas breves, avanzamos Avanzamos y dice Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chula Todos la conocen con el apodo de Chula Si un salido dice ya no se ve que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chula luego, luego busca bailador Y la Chula luego, luego busca bailador Y la gente la mira y la empiezan a gritar Bravo, bravo y Chula, nada de tepo de igualar Bravo, bravo y Chula, nada de tepo de igualar Y la Chula se mueve y la gente la grita Y el honor de la Chula, para la que es la tinta Y la Chula se mueve, al ritmo que la tomen Ella baila de todo, nunca pierda un trote Eh, eh Saca la preocupación de beso Saca la frustración de beso Saca laenschola de beso Eh, eh Dale ese caballo Con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Mejor que la Chona, para la que la tinta Y la Chona se mueve, al ronco le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote Avanzamos, 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 avanzamos Está marido Está marido Y la Chona se mueve para la mujer que cambia todo su sufrimiento Está marido Se me impulsara en mi de la mujer Dos, 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 tres, dos, tres Y así está marido, le brindo Uno, dos, tres, 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 uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres Y así está marido Está marido La Chona se mueve, al ronco le toque Vamos a seguir desmoblaciendo como Chacruz Obleves, avanzamos, dice Tú me pides camarón Yo te quiero un corazón Con el estilo voy a picar Porque tengo mi piragua Se quitar en tu mal Pero voy a usar el agua Pero ponerme a picar Tomar un velo Tú quieres Tomar un velo Te doy Tomar un velo Prefieres con salsita y con limón Tomar un velo Tú quieres Tomar un velo Te doy Tomar un velo Prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa Yo vivo hasta el llor Yo vivo hasta el llorón También llevo mi guitarra Te da mi corazón Pues tengo mi piragua Esa quita de tu mal Yo voy a usar el agua Para poner un peco Tomar un velo Tú quieres Tomar un velo Te doy Tomar un velo Prefieres con salsita y con limón Tomar un velo Tú quieres Tomar un velo Te doy Tomar un velo Prefieres con salsita y con limón Avanzamos 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 Loni están jugando Con su pelotita De pronto la pelota Agarró de bajadita Y las que la miraron Rodar de bajadita Decían agarré La pelota de Lolita Agarré, agarré La pelota de Lolita Agarré, agarré La pelota de Lolita Agarré, agarré La pelota de Lolita 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 Enjogaba Con su pelotita De pronto la pelota Agarró de bajadita Y los que la miraron Rodar de bajadita Decían agarré La pelota de Lolita Agarré, agarré La pelota de Lolita Agarré, agarré La pelota de Lolita Agarré, agarré La pelota de Lolita Ahí quedaron Complacitos leves Complacitos Agarré, agarré 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 Gracias. Ay, 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 guitarras de la sierra. Busca otro amor, que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós, que te toque buena suerte y no te encuentres aún borracho. Como yo, pídele adiós, que te cases con un rico, no te castigues, ni te cases con un pobre. Pídele adiós, que no te salga de cobre y no te encuentres aún borracho como yo. Y así se escucha en Houston, Texas, Fanny Hunter. Aunque borracho, pero sí supe quererte. Ese es mi orgullo, mi deseos tengo de verte, pídele adiós, que te toque buena suerte y no te encuentres aún borracho como yo. Un, dos, tres. Música 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 Si acaso muero por falta de tu amor, nunca nunca me vayas a llorar, nunca nunca visites mi tumba. Música 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 En donde siempre yo voy a descansar, yo juro siempre vivir muy tranquila, y nunca, nunca recuerdes jamas, A este pobre hombre que te amó con locura Y que su tumba todavía te hace amar Siempre decías que tú a mí me querías Pero todo era para hacerle sufrir Porque sabías que yo te amaba tanto Y que a solas lloraba por ti Si acaso muero por falta de tu amor Nunca, nunca me vayas a llorar Nunca, nunca visites mi tumba En donde siempre yo voy a descansar Procura siempre vivir muy tranquila Y nunca, nunca recuerdes jamás A este pobre hombre que te amó con locura Y que su tumba todavía te hace amar A este pobre hombre que te amó con locura Un, dos, tres Música Para mí los míos, lo más me va a decir Es la causa y el motivo de mi amargo dolor Música Era mujer inclata A quien yo amaba tanto La odio con espanso Que maldigo su amor Música Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos En la doble tristeza No puedo remediar Música Quisiera apenas no quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba a ir a robar Música Pobre de mi madre Se cansa de decirme Se cansa de decirme Que ya no tuve vino Para comprar su amor Música Música Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Música Música Quisiera envenenarle O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a robar Música La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tuve vino Que le hagas el amor Música Música La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música 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 Ven y se aspeta querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Música Música Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravos ni récordes Música 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 No te ofrezco las estrellas Ni tampoco mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador y farrandero Música Música Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererse Y a dejar todos mis vicios Música Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Viviremos muy felices De las que no te arrepientes Música Ya cruzando la frontera Todo esto quedó arreglado Primero que dejar muerto Que llevarme de mi lado Música 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 A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Música Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas Música Música En un tren pasajero Se ha ido una joven Que mucho adoraba Música No me llamen un nombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Música Música Recargado en un poste Recargado en un poste Miraba como el tren por la vía se alejaba Música Me sentí solo triste y perdido Ay que tarde friolenta y nublada Música Yo me fui a la primera cantina Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Música Yo no se maldecir ni maldigo Pero ahí renegué del destino Música Desde aquella cantina Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Música Tal vez era el cristal de las copas O del vino Tal vez un reflejo Música Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar Ni una estrella Música Una nube de llanto En mis ojos me cejo Aquella noche por ella Música Música A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Música Todavía no descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedo Música Música Y a la luz de una vela les firmo Lo que tanto he guardado en secreto Música Salgo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro Música Audio jungle Audio jungle Audio jungle AudioJungle 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 Uriah Janko 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 CC por Antarctica Films Argentina